Hoy en la mañana presentó problemas de salud, derivado de eso es de que hemos presentado esa solicitud y yo estimo que el web ya resolvió y ya haya reprogramado la audiencia, pero esa es la realidad de lo que nosotros hemos solicitado el día de hoy que se suspenda la audiencia. Pero usted sea personal, licenciado, usted también conoce el caso, además, usted es el jefe o el superior de la fiscal que lleva el proceso. Sí, déjenme explicarle, la veo muy alterada, ¿verdad? Usted es el alterado, usted tranquilamente platiquemos, porque aquí estamos para platicar y para que usted no responda. Yo soy el superior perágico, pero yo tengo a mi cargo 10 agencias, no solo un caso, son 496 expedientes de investigación y entonces cada agencia fiscal tiene un agente fiscal y ese es el agente fiscal, son 10 agencias, 10 agentes fiscales, son ellos los que conocen los conmemores de la investigación. Entonces, yo no puedo venir ahorita en una investigación que en términos generales yo no la conozco a profundidad como el fiscal que conoce la investigación, que maneja una plataforma fáctica, jurídica y probatoria, quien tiene que estar ante el puesto a calor haciendo los argumentos y las consideraciones para los conflictos. Así que, con todo respeto, esa es la respuesta que yo le puedo dar. Yo no puedo, no estoy empoderado de detalles mínimos de la investigación, de declaraciones testimoniales, prueba material, prueba documental, prueba científica del INASIF. Son los agentes fiscales que conocen la investigación, los que ellos vienen a los soldados, ante los jueces contradores, presentan sus argumentos y es con base a esos argumentos que hacen los fiscales que los jueces resuelven. Yo no conozco a profundidad 496 expedientes de investigación que se manejan en la Fiscalía Especial Contra el Instituto. Este caso en específico, licenciado, usted ha estado bastante interesado en el caso, tampoco lo conoce usted, no conoce los detalles, usted es el que ha estado atrás del proceso. Yo no estoy interesado en ningún caso en particular. Son las propias investigaciones que se llevan en la Fiscalía que yo me entero de términos generales de la investigación. Y ustedes recordarán, porque esto surge cuando se da una audiencia donde ya una persona fue condenada en el proceso especial de situación de cargos, que son los términos, los rasgos generales que yo manejo de investigación, donde indica que en una reunión el señor José Rubén Zamora Marroquín, con sus dos abogados y la gerente del periódico, obstruyen y obstruyen una investigación sobre la cantidad de 200 mil quetzales que en su momento no se reportó. Eso es a términos generales que yo conozco. Pero en una investigación, cuando el Ministerio Público presenta su acusación, describe elementos testimoniales, documentales, materiales. Entonces yo a profundidad de esta investigación no la conozco. Soy superior que va a decir, pero detalles mínimos de mi investigación no la conozco. Son términos generales que como los conoce el pueblo de Guatemala, porque eso es lo que ha surgido en los medios de comunicación, pero ustedes muy amablemente han dado a conocer. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video.